este es un calentador de agua de paso vamos a desinstalarlo esta es la manguera del agua fría manguera de agua caliente y la manguera del gas entonces vamos a retirar las mangueras con una llave expansiva o una llave inglesa bien aquí ya retiré la manguera del agua caliente solamente me falta retirar la del agua fría y la del gas entonces es muy importante antes de retirar la del gas cerrar la llave de gas aquí ya está cerrada solamente aquí quito la tuerca y el anillo lo saco hacia la parte de arriba ahora sí ya puedo retirar el calentador de supuesto este calentador tiene dos tornillos en la parte de arriba aquí ya retire solamente me hace falta taponar los tres puntos entonces para taponar los del agua lo puedo hacer con este tapón plástico pongo un poco de teflón apretó y ya he taponado los dos puntos del agua ahora voy a taponar el punto de gas retiro este racor este racor es la de la tubería p al p y ahora instalo un tapón macho y de esta forma ya he retirado este calentador de paso de agua a gas pero está listo el carcacol por el agua安 tienen los cuatro puntos de agua al p y ahora instalo un desplazamiento con el agua hasta el agua al p y ahora instalo un desplazamiento